Fabricio, por la oportunidad del saludo a la comunidad emeraldeña. Efectivamente, en calidad de concejal de Unidad Popular, luego de haber planteado nosotros, Comunidad Popular, inicialmente de una necesidad imperiosa de que se convoque a una consulta popular, y no solamente Unidad Popular, otros sectores lo habían planteado, y a través de acciones y movilizaciones, hoy el Presidente de la República se convenció de esa necesidad, y entonces los ecuatorianos hoy estamos convocados a una consulta popular frente a algunos temas, el tema de la corrupción, para que se han confiscado los bienes mal habidos por parte de los funcionarios públicos que han saqueado este país, que han saqueado algunas instituciones, es correcta, pero ahí mismo en esa pregunta, donde se establece que aquel funcionario que haya sido condenado por actos de corrupción, se le dé la muerte política, que jamás pueda participar en un proceso electoral totalmente de acuerdo, y así mismo en el tema de la reelección indefinida, eso es parte de la democracia, para que se refresquen instancias de la administración pública, y entonces no se crean dueños del país, en ese marco de cosas es que Unidad Popular y los concejales de Unidad Popular vamos a estar casa a casa, puerta a puerta, llamando a nuestro pueblo para que este proceso realmente permita desmontar todo ese aparataje correísta que echó a miles de trabajadores a las calles, policías, maestros, fueron destituidos estudiantes, pero también este aparataje correísta que ha logrado que la impunidad en este país casi sea legalizada, frente a ello, esa consulta popular va a permitir que los nuevos entes de control, como es el caso de participación ciudadana, pero también en misma instancia de la Contraloría General del Estado, realmente cumpla su papel en función de precautelar los intereses de los ecuatorianos, por ello, es que esta consulta popular está recibiendo un respaldo masivo de todos los sectores, y vamos ahí a golpear la puerta de los sindicatos, en las organizaciones campesinas, en la organización de los estudiantes secundarios, en la organización de los estudiantes universitarios, en la organización barrial, a todos esos sectores, a todas las instancias de nuestro pueblo, vamos a ir a golpear la puerta en función de que votemos en las siete preguntas, sí. El tema de los maestros, realmente durante 10 años no han sido atendidos, y no hay una propuesta hasta el momento del gobierno. Lamentablemente, hasta ahora el presidente de la República recibió a la Unión Nacional de Educadores, y conjuntamente con el FUT, pero necesitamos que el tema de los maestros sea tocado y sea analizado de manera muy particular, y creo como docente que soy, y un expresidente de la organización más importante de este país, la Unión Nacional de Educadores, llamamos para que al magisterio realmente sea tratado como tal. Y en ese marco de cosas es que creemos que en estos cuatro años del presidente Moreno tiene que reivindicarse la labor docente, tiene que revalorizar el trabajo docente, y frente a revalorizar el trabajo docente pasa por el hecho también que se han revisado sus salarios, que se ha entregado el estímulo a la jubilación como lo establece la constitución en su transitoria 21, para que los maestros no sigamos padeciendo situaciones que realmente no corresponden. Mire, los maestros hoy están con una alta carga administrativa cuando su labor es pedagógica, son ahora conserjes, son auxiliares de servicio, los maestros ahora son los que tienen que hacer los trabajos de las secretarias que antes habían en las instituciones educativas. Yo creo que hay que revisar todo este tipo de situaciones en función de que el maestro cumpla su papel de orientar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en las instituciones educativas.